El Ike Ye, a Somogusiméke Usee. El Eretu Ocuán era el grupo de niños. Y aquí se hizo un grupo de amigos. Nosotros nos encontramos con los niños. Ellos fueron a la que se han estado en el NEPA. En el año pasado, nos acompañaron. Nosotros nos acompañaron en un grupo de gente de familia. O sea, hacía un grupo de gente. Nosotros nos acompañaron en un grupo de gente. ¡Suscríbete!